Nosotros hablamos de magia ahora porque tenemos al otro lado de videollamadas, asoma hoy a Valencia en abierto, el mago Yunque. Nada más y nada menos, y es que Valencia acoge desde el pasado 10 de febrero el gran espectáculo de magia, hablamos de Hangar 52 Revolución. Yunque, buenas tardes. Hola, muy buenas. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Pues bueno, encantado de haber aterrizado hoy aquí en Valencia este espectáculo, con muchísimas gracias que la Valencia pudiera disfrutar del show y bueno, encantado con la cocina, con la reacción del público y estando en casa mejor se puede estar. Claro que sí, bueno, pues además vamos a tener tiempo de disfrutarte porque vas a estar hasta el 26 de febrero. ¿Qué vamos a ver en esta ocasión? Hablamos de la mayor producción de ilusionismo vista en España. Sí, porque al final aquí plasmo prácticamente toda mi vida artística. Lo hemos llevado ya a distintos países, hicimos gira, la más importante diría, la de Asia, cuando hicimos 30 ciudades de China, y tenía muchas ganas de que la gente pudiera disfrutar de este espectáculo. Hemos estado en Madrid durante seis semanas, hemos pasado tres a Castellón y ahora tres aquí en Valencia. Y aquí la gente puede ver secretos jamás desvelados de Leonardo da Vinci, puertas interestelares del antiguo Egipto, rituales de guerra de la Gran Muralla China, incluso aviones desaparecidos en la Segunda Guerra Mundial. Todo esto es lo que encierra nuestro Hangar 52, contado con mucha magia, y sobre todo que son juegos de autor, una magia muy personal que solo van a poder encontrar en este espectáculo. Bueno, pues llegas con fuerza, llegas con ese gran espectáculo. Por cierto, tenemos que decir que ya tienes el triple título de campeón del mundo de magia y reconocido como uno de los más prestigiosos ilusionistas del circuito internacional. Caray, esto suena fuerte y suena bien. La verdad que es muy difícil ganar un premio Fishing porque lo otorgan las federaciones mágicas de todo el mundo y encima este premio se gana de cada tres años, o sea que no es ni anual, sino que cada tres años es cuando se celebran estas Olimpiadas de la Magia y es el tercer título. Entonces muy contento, muy contento por haber ganado en Quebec, en Canadá, que además es una de las ciudades más prestigiosas del mundo de los espectáculos visuales. Bueno, y al final pues contento de que esos números que ganan el Premio Mundial estén en ese espectáculo Hangar 52 y que la gente pueda disfrutar de ese premio mundial también cuando lo estén viendo este espectáculo. Claro, ¿dónde está la clave de tu éxito, Junke? Bueno, por lo primero disfrutar con lo que haces, que es magia, que es ilusión y sobre todo transmitir, ¿no? Que yo creo que es lo que quiere el público. Yo creo que la clave es en la pasión que yo le tengo al arte de la magia, ¿no? Desde muy niño entro en mi busanillo del arte de la magia y cada día me levanto con la misma ilusión, ¿no? Ahora tengo 27 años, me he perdido nunca el entusiasmo, me levanto por la tarde muy pronto para trabajar y al taller empezar a construir pues todos los efectos de magia que hay en este espectáculo o los espectáculos de magia que pueden ver en televisión, es lo mismo. Me levanto muy pronto y me pongo a trabajar y creo que la clave está en que he encontrado mi pasión, me siento muy afortunado y después está en el trabajo cada día, que es un esfuerzo continuo y constante que hace que vayas mejorando y que al final se dé por esta oportunidad de poderlo mostrar al público. ¿Está de moda? ¿Está de tendencia? ¿Lo ha estado siempre o quizás no el mundo del ilusionismo? Yo creo que está más de moda ahora, porque fíjate, cuando ya empezaba en la magia me acuerdo que la gente lo tenía más como un espectáculo menor para el entretenimiento de los niños, alguna comunión, ese tipo de espectáculos que ahora es un espectáculo en primera línea. Hemos estado seis semanas ya en Madrid, el año pasado, desde temporada de Madrid, tres meses ahora tres semanas, haciendo 18 funciones en una ciudad pequeña como es Castellón aquí en Valencia es el dato, o sea que creo que el público cada vez tiene más cultura de magia cada vez sabe más de disfrutar de este espectáculo que ya lo ve con otros ojos y de hecho creo que la magia puede ser de los espectáculos que más entradas venda o sea que está muy de moda y también porque el espectáculo de magia es para toda la familia que gusta tanto al mayor como al pequeño y que todo el mundo puede disfrutar de este espectáculo no tiene un segmento público en concreto Claro, podemos hacer una comparativa como el mundo del circo que conseguís reunir a tres generaciones y esto tiene su encanto también Sí, y es muy bonito ver como el niño se asombra, el adulto también, el adulto vuelve a ser como un niño y muchas veces hay familias que vienen a traer a su hijo y resulta que lo que más disfruta son los padres o sea, realmente es muy gratificante ver cómo reacciona al público, cómo se emociona con la magia y encima cómo alucina, porque al final yo lo digo con la magia es que hagamos cosas incompatibles y sobre todo que sea muy variado, que tenga mucho ritmo, mucha energía, mucha fuerza y creo que se consigue Pues todo un logro, por cierto, recordar que estás en la carpa ubicada en la esplanada del Cabañal en un sitio fantástico y que podemos ir a verte hasta el 26 de febrero qué público más bonito, el valenciano, ¿no? Uf, ya lo creo, fíjate dónde estamos y ahora es que son maravillosos, son magníficos y estoy ahora mismo en el campeonero, fíjate que estoy aquí delante de la carpa tenemos función hoy, tenemos también mañana, el sábado 2, el domingo creo que hay 2 o 3 y realmente, pues bueno, con muchas ganas y el público pues disfrutando mucho además me encanta, me encanta decirles que soy de aquí, que soy de la terreta y que encuentro como en casa y salgo a saludar, pero ya al hacerme fotos con ellos les pregunto qué juego les ha gustado más y bueno, la verdad que disfrutando muchísimo del público de Valencia, que es un público de los mejores, ¿no? porque son realmente muy apasionados a la hora de aplaudir Bueno, pues el mayor espectáculo de magia puesto en marcha en España en escena ahora en Valencia, que podemos ir a verte gracias por asomarte esta tarde a nuestra ventanita de Valencia en abierto y te deseamos muy buena función Pues muchísimas gracias, yo les veo a todos para aquí para disfrutar de la magia Venga, iremos a verte, buenas tardes, cuídate